8 Momentos Definitivos en la Vida de Victoria Rufo Exactamente, hoy hablaremos de los momentos claves e importancias en la vida de Victoria Rufo, una actriz muy reconocida y muy querida en el mundo de las telenovelas. Vamos con esos momentos claves que han marcado una diferencia en su vida. Número 1. Victoria Rufo ha confesado que uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando fue abandonada por su pareja Eugenio Derbez. Y se quedó al cuidado de su hijo José Eduardo, es decir, se convirtió en madre soltera y tuvo que ir a terapia porque se sentía vieja, fea y gorda, según reveló en el programa Confesiones de Aurora Valle en el canal de telenovelas. Sentía que el mundo la aplastaba, pero la enseñanza aquí fue que aprendió a madurar y sacar adelante a su hijo sin la ayuda de Eugenio Derbez. Lamentablemente, después de la separación, se enteró que su boda con Eugenio Derbez había sido falsa. Aunque el comediante ha revelado que Victoria sabía que la boda era falsa, ella dice que el comediante la engañó. Y desde entonces, han mantenido una pelea que parece no tener fin, pues a cada rato intercambian insultos. Ella lo ha llamado cascarrabias, mentiroso y tacaño, y él la ha llamado grinch y ñera. Aunque ahora está felizmente casada con el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, su matrimonio no ha estado libre de momentos duros, como el que acaba de pasar este 2020, cuando su esposo fue afectado por la pandemia, que ataca actualmente a todo el mundo, y tuvo que mantenerse en cuarentena, alejado de Victoria, hasta que él fue dado de alta y pudieron reunirse de nuevo. Con su hijo, José Eduardo, también ha tenido problemas. Aunque son muy unidos de toda la vida, pero en algún momento, en algún momento, llegó a cachetearlo, porque descubrió que había hecho una fiesta en su recámara, ¡con mujeres! En otro momento de su vida, José Eduardo decidió irse a vivir con su padre, el haber tenido un disgusto con su madre, y Victoria le compró una camioneta del año para que regresara a su lado. Obviamente, José Eduardo regresó al lado de su hermosa progenitora. En el campo de las telenovelas, la Queen, como también se le conoce, ha tenido momentos malos, como en La Malquerida, que hizo al lado de Ariadne Díaz. En la misma entrevista con Aurora Valle, que reveló lo duro que fue grabar para ella La Malquerida. Según la actriz, fue una telenovela oscura. Ella había visto la película original, con Dolores del Río, y le había encantado. El tratamiento que le dio el indio Fernández fue maravilloso. En cambio, en la telenovela, los escritores cometieron un error garrafal, y desvirtuaron la historia. Victoria estuvo mal, según dijo Victoria, y además de que no le gustó la dirección, fue una novela muy complicada, y por supuesto, se reflejó en el fracaso de la telenovela. Otra telenovela difícil de Victoria Rufo fue la última que ha realizado una comedia, Citas ciegas, en el 2019, en la que compartía créditos con Arturo Peniche y Omar Fierro, en su regreso a Televisa. Pues bien, la telenovela fracasó. No llenó las expectativas de Televisa, la cambiaron de horario, y pasó del horario nocturno que tenía al inicio, al horario de la tarde. Y ni así funcionó. En la novela, la reina de las lágrimas se la pasaba criticando a su hija, es decir, que no lloraba, sino que hacía llorar a los demás con sus desplantes. La telenovela tenía su rival más fuerte en TV Azteca, el programa Hexatlón, y no lo pudo superar. Un gran tropiezo en la carrera de Victoria Rufo. También otro de los momentos complicados o de los momentos que cambiaron su vida es cuando perdió piso al grabar la telenovela La Fiera. Y ella recuerda que en aquel momento su familia fue determinante para ubicarla. Ahí está, un poco de la Queen, Victoria Rufo. Momentos importantes. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse a este canal, dejen un comentario, y nos vemos en el próximo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!